A ver, ¿qué vamos a poner? En USG, a ver, encuesta... Percepción de inseguridad en Chile alcanza nivel histórico máximo según encuesta ENUX. El porcentaje de personas que perciben que la delincuencia aumentó en el país llegó hasta el 90% según la encuesta nacional urbana de seguridad ENUX 2023 y aumentó casi 4 puntos porcentuales en comparación a datos del año anterior. Nos vamos a meter en la agenda de seguridad porque es un tema que nos tiene a todos preocupados, al gobierno, a los chilenos, a todos los sectores. Catherine Martorell, encuesta ENUX, 90,6% de la percepción de delincuencia en todos los chilenos. Tenemos un problema más grande con esto. A ver, esta es una encuesta que se mide año a año hace más de 10 años, que tiene una metodología y preguntas que son similares. Yo, cuando fui subsecretaria, jamás cambié nada. ¿Por qué? Porque la comparabilidad de la encuesta es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo no la puedo comparar, no sé exactamente cómo el censo, no sé en qué tengo que mejorar, qué tengo que perfeccionar, cómo crear una política pública a largo plazo. Y salió primero, avisando de que algo estaba mal, el ex senador Arboe, diciendo, oiga, cuidado, la medición, la metodología, la metodología dijo, cuidado, aquí se tomó la prueba de campo en un periodo diferente. Búscame ese, hay un artículo ahí sobre Arboe, búsquemelo por favor. Está en el emor. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Primero, yo tengo dudas y no he podido revisar la metodología para saber si es correcta. Pero está confirmado que es un cambio de metodología. Pero lo que sí tengo claro, hay un cambio de metodología, y lo que sí tengo claro es que esto se hace con expertos de manera transversal, y esta vez nuevamente el gobierno lo hizo solito, sin preguntarle a nadie. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Esto se hace siempre con expertos transversales. Claro, cuando uno va a cambiar una encuesta que genera política pública, lo hace con expertos de manera transversal. Hay un acuerdo en la academia. Precisamente para la prueba de la blancura, para que haya distintos sectores, distintos lugares. Y también para que realmente sea una herramienta que sirve, porque esta herramienta cuesta 1.700 millones de pesos. Eso es lo que cuesta el INE. Hacer esta encuesta vale 1.700 millones de pesos. 1.700 millones. Esta, la que hizo el gobierno, la anterior costaba 1.000, pero ahora 700 millones más con los cambios. El año pasado costó 1.700 millones con los cambios que se hicieron. Ah, o sea, es más cara ahora. Ah, es más cara. Pero ¿cuál es el problema? Hoy día no podemos saber si es comparable o no es comparable. Ha subido todo, la inflación es loco. Ha subido todo, ha subido hasta la cuesta. Oye, pero espérense. Ya, supongamos que es comparable. Supongamos que funcionó, que es comparable y todo. Así todo, porque uno podría ser mal pensada, yo no quiero ser mal pensada, pero uno podría decir, ah, la cambiaron para bajar la victimización. Supongamos que no tuvieron mala intención. La victimización, es decir, cuántas personas han sido víctimas de delito, subió de un 16,9 a un 21,8%. Eso es muchísimo. Y el temor, es decir, el miedo de la gente en la calle, que afecta la vida cuando yo empiezo a cerrarme en la casa, empiezo a andar preocupada en la calle. Cambio a mi protocolo, estoy mirando, estoy nervioso. Llegó a su máximo histórico. Nunca antes, nunca antes en la historia de la medición de la encuesta de seguridad nacional de Chile, nunca la percepción de inseguridad había llegado al 90,6%. Y si uno piensa, ¿por qué pasó esto? Uno puede mirar los homicidios, por ejemplo, y se va a dar cuenta que el 2021 la tasa por cada 100.000 habitantes era 4,6. En cambio, el 2022 es 6,7. Pero pongámosle número a eso. Eso significa que pasamos de 906, el 2021, a 1.322 homicidios. Y déjame hacer una precisión, porque cuando decimos de 4,6 a 6,7, eso es antes del estallido social y después. Pero hay regiones donde esta tasa, las primeras regiones, Arica, Antofagasta, Quique, Atarapacá, donde esto llega a la media de América Central, el lugar más peligroso en materia de homicidios, donde llega 19 personas por cada 100.000 habitantes. Si uno mira los casos policiales, por ejemplo, del 2021 al 2022, subieron casi un 50% los delitos. O sea, estamos enfrentando una situación muy compleja desde la perspectiva delictual. Y yo en esto quiero ser súper sincera. Nosotros, cuando éramos gobierno, le propusimos al oficialismo hoy día, gobierno, digamos, oposición en ese minuto, un montón de leyes que eran necesarias porque veíamos venir esto. Como, por ejemplo, ley de crimen organizado, patrimonio del narcotraficante, anticapuchado, robo de madera, fuego artificial. ¿Y sabe lo que hizo el presidente de la República en esa época, diputado? Rechazó, 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 rechazó. Entonces, hoy día, que además toman esta agenda de seguridad que ya es pasada, porque tomaron la agenda de seguridad del gobierno del presidente Piñera, no tienen una nueva, no la han podido todavía sacar adelante y ya estamos atrás. A la que se opusieron, que ahora, bueno, una voltereta más, da lo mismo. Como igual, hoy día vemos una cosa insólita a propósito de la inmigración, que no me quiero detener en eso, pero, obviamente, no han expulsado la cantidad de inmigrantes que se deberían haber expulsado. Tenemos en eso, los números son bastante contundentes, pero lo peor de todo es que se hizo realidad lo que dijo Izquierda Siche, algo que yo pensé que era insólito, que salía el avión, que nunca llegó y que nadie sabe dónde están los señores que cometieron delitos. Este es el gran dolor de cabeza del gobierno y de todos los partidos que están gobernando, ¿no? La desiguridad, delincuencia, crisis migratoria, que la gente no ve solución, lo hizo en la encuesta, lo vemos en la noticia de la semana pasada, el avión que no puede salir, que no se cierran los papeles, migrantes que están con cuchillos, pistolas, los detienen y quedan sueltos al día siguiente. O sea, yo creo que este es el gran dolor de la ciudadanía, de todos los que estamos acá, y la mayor preocupación del gobierno y de la política. O sea, ¿quién no tiene sensación de inseguridad hoy día? Yo creo que todos nosotros, y podemos contar anécdotas cotidianas, de cambios de práctica, etcétera. O sea, esto no hay que desconocerlo. Yo siempre he sido una de las precursoras en el sentido de que la izquierda tiene que hablar de seguridad. La seguridad es un derecho habilitante para otros derechos. O sea, si yo no tengo seguridad, no puedo ser usuario de otros derechos. Se entiende. Por lo tanto, y también creo que han salido voces de parlamentarios que han entendido o han empatizado con la gravedad de los hechos. Porque finalmente, uno puede tener una mirada ideológica sobre el mundo, sobre cómo ve la vida, la realidad, etcétera. Pero eso no ha sido un poco tarde. En el caso, por ejemplo, de Tomás de Reventería, que dicen, hemos romantizado la migración, ni que vengan todos y son todos bienvenidos. Bueno, yo creo, mira, siempre uno puede evaluar lo tarde que son los reconocimientos de cosas que son importantes o de cosas que son complejas o enquilosadas. Recordemos cuánto se demoró la derecha en hablar de derechos humanos, de cómplices pasivos. E incluso al expresidente Piñera, cuando habló de cómplices pasivos, un sector importante de la derecha se le fue encima. Entonces, los procesos de, no sé si arrepentimiento, pero de entender la complejidad de los temas es muy larga. A ver, Natalia, lo que tú me estás diciendo es que gran parte de la clase política va más lento que la gente. No, pero se creen que va más rápido. No, no, no. El presidente cree que va más rápido. Porque estamos todos viendo que hay una crisis migratoria, que hay una corta de delincuencia, o sea, está. Y usted me dice que a eso somos más lento. Lo que te estoy tratando de decir es que hay procesos reflexivos que son más complejos. Ahora, dicho sea de paso, este gobierno, podamos evaluar si completamente convencido, meridianamente convencido, etc., pero como haya sido este gobierno, ha sacado más leyes de seguridad que ningún gobierno alguno en la historia. no, 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 no. Muteemos un poquito aquí. A ver, espere un poquito. A ver, voy, espere un poquito. Si la ministra Toa... Niña, niña, muteame acá las chiles, por favor, que están... Si la ministra Toa no hubiera hecho la mesa de seguridad, si las leyes que hoy día han salido, si las leyes que hoy día han salido no hubiesen sido aprobadas, estaríamos en un problema mayor. Entonces, cuando se sacan adelante ante las leyes de seguridad, falta, por cierto que falta, pero reconozcamos que en la práctica, en los números, en la veracidad, este gobierno ha mandado más proyectos de seguridad al Parlamento haciéndose cargo de manera insuficiente, quizás, no, 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 con compilaciones. A ver, muchachos, ¿saben qué? No, 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 a ver, espere un poquito. Ustedes piden y arman un lloriqueo porque no pueden hablar y terminar sus frases. Le estoy pidiendo que termine la tele, que todavía no la puede terminar, muchachos. Y que no interrumpa a nadie nunca. Eso, a ver, por favor, ya termínela. Este gobierno, el que además ha impulsado leyes de seguridad, está diciendo, ¿no? Leyes de seguridad. Son, todavía falta, por cierto, el tema del avión que no se fue a Venezuela es absolutamente una mala gestión y tendrán que haber consecuencias. Siempre vamos a estar retrasados respecto de las nuevas formas de delinquir. Pero aquí ha habido una voluntad política de hacer bien las cosas. Entonces, ¿ponen más leyes de seguridad? No, que es insuficiente, que el presidente no se la cree, no sé qué. Entonces, perdóneme, yo creo que hay que ser generoso en aquellas cosas donde los avances son claros. A ver, Caterine Martorell. No, no, es que no sé cómo responder a esto. Mira, lo primero es decir lo siguiente, Natalia, con mucho respeto y cariño. Este gobierno no ha presentado más proyectos de ley. Eso es absolutamente falso. Ha aprobado más. Sí, ha aprobado más gracias a los votos. Perdón, perdón. Gracias a los votos, ¿adivina de quién? De la derecha, ni siquiera a los propios. De hecho, tan es así. Tanto es así. Centro derecha, perdón. Tanto es así. Del centro también. Y del centro también. Todos los señores, siéntanse parte. Mira, tanto es así que incluso todas las renovaciones del Estado de Excepción Constitucional las terminan aprobando con el voto de la derecha. Los proyectos de ley que impulsa este gobierno son proyectos de ley de piñera que ellos mismos rechazaron. Entonces, decir eso es no conocer realmente, porque yo no creo que lo hagas con mala intención, pero es no reconocer realmente cuál es la historia de la situación de la delincuencia en nuestro país. El gobierno del presidente Piñera presentó a lo menos 11 proyectos de ley que han sido aprobados por este gobierno ahora, pero que fueron rechazados por este gobierno cuando fueron oposición. Y te lo podría nombrar uno a uno. Podemos hablar del robo de madera, de usurpaciones, podemos hablar de fuegos artificiales, podemos hablar de ley de armas, podemos hablar de reforma carabineros, podemos hablar de la defensoría de las víctimas que ahora la firman una cosa insólita, podemos hablar de la persecución del narcotraficante, podemos hablar del crimen organizado, podemos hablar de muchos proyectos de ley que ustedes rechazaron. Entonces, yo te felicito, de verdad lo hago, por tú ser una persona que le insiste a tu sector que no tenga miedo de hablar de seguridad. Pero tu sector fue el que no permitió avanzar en materia de seguridad. Tu sector es el responsable de que hoy día tengamos el crimen organizado descontrolado. Porque cuando nosotros les dijimos, señores, cuidado, esto está llegando a Chile, ¿saben lo que dijeron? Rechazo, en contra, en contra, en contra. Hoy día estamos como estamos. Así que que hayan aprobado un par de proyectos de ley que impulsó el gobierno del presidente Piñera, no les da ninguna altitud moral para venir a hablar de delincuencia. Toma la voz, Marcino y me cruzo para acá. Mi sector es muy triciente. Yo revisé la votación de al menos mi partido en leyes de seguridad y podemos decir al tiro, al tiro. Yo concuerdo plenamente en que el sistema político es un transversaliano, ha estado en la altura y que se le pusieron escollo a proyectos de ley que en el pasado, que hoy día serían muy útiles y que lamentablemente... ¿El sistema político o ese sector? O sea, el sistema político o una cosa que quita. Tú como diputado debías saberlo. Digo yo. Como diputado debías saber que el sistema político lo dijo que... Natalia y yo no interrumpimos a nadie, por favor. Para, para, para que te hable por favor. O sea, revisa mis votaciones, por favor. Este es mi primer periodo y revisa cada una de mis votaciones y va a ver que están en sintonía con el tema de seguridad, por favor. Entonces, efectivamente en el pasado hubo una centro izquierda muy consciente de los temas de seguridad que se vio subsumida por la visión sobre ideologizada y romantizada en los temas de seguridad e inmigraciones. En eso yo lo pongo sobre la mesa y coincido plenamente. Ay, pero ¿cómo eso? Que efectivamente se... Sectores más de izquierda... Que efectivamente tensionan... Influyeron en la votación de sectores más de centro. Sí, en los diputados de legislaturas pasadas, este es mi primer periodo. Ahora, el día de hoy... El día de hoy... El día de hoy tenemos el agua hasta el cuello. Incluso más arriba del cuello. Hay que ver las noticias nomás para darse cuenta. Y el día de hoy, el sector en el cual yo estoy, está disponible avanzar en esta materia como ha planteado Natalia. Entonces, yo pido humildemente que tengamos la capacidad del día de hoy ver quiénes están disponibles a avanzar en esta materia y no metamos a todos en el mismo saco. Le doy un punto a Natalia y a tomarla con Marcino en ese punto, porque no es todo el sector político, es el Frente Amplio, el Partido Comunista. Señora, de verdad, usted no tiene memoria tan corta, si no hay que ser... No hay que ser. A finales del gobierno del presidente Piñera, yo aquí tengo las votaciones. Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Maya Fernández, Miguel Crispi y Manuel Bolsalve votaron en contra. El robo de madera, el robo de madera 2, la Neynaín Retamal, que después se repuso un año después y nuevamente el Frente Amplio, nuevamente el gobierno, nuevamente los diputados de gobierno querían llevarla al Tribunal Constitucional. Les recuerdo, no sé, me acuerdo quién era el diputado, si era Vinter, ya no me acuerdo quién era, que el día anterior a la muerte de un carabinero y después de la muerte de una carabinera, tuvimos que, finalmente una carabinera y un carabinero, fue al revés, tuvimos que aprobar la ley. Entonces, se negaron a la ley Juan Barrio, se negaron a la persecución de las leyes contra el narcotráfico, contra la infraestructura crítica. Entonces, eso pasó todo el 2021. El 2022 sube este gobierno y parte Isquiasiche allá al Gualmapu, porque andaban en esa, con una banderita mapuche, se paran frente a Temucubicú y la agarran a balazo. Y ahí, entonces, recién empezaron a cachar que pasaba algo en la Araucanía y se demoraron como 3, 4, 5 meses en venir a reponer los estados de excepción constitucional. ¿Quiénes votaban en contra los estados de excepción constitucional? El Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, cuando Natalia dice nuestro sector, sí, Natalia, sí. ¿Por qué no se puede hacer cargo el Frente Amplio? Pero la Mesa de Seguridad, la Mesa de Seguridad no tuvo, el gran problema que tenía la Mesa de Seguridad Carolina Tobá, nunca era ni el centro ni la derecha. Siempre estuvimos en la Mesa de Seguridad hasta que al presidente se le ocurrió indultar criminales. Y así y todo, seguimos yendo. Seguimos yendo. Y el proyecto de infraestructura crítica se lo llevamos al gobierno, al Partido Demócrata, en enero. Y se comprometieron a reemplazarlo por las reglas de uso de fuerza. Todavía no se presenta el proyecto de reglas de uso de fuerza en el Congreso. Entonces, ¿y por qué no se presenta? Porque Elizalde lo presentó y el Frente Amplio y el Partido Comunista le dijeron que no. Entonces, Natalia, no existe un compromiso de parte del gobierno. No. Puede existir un compromiso de parte de Carolina Tobá, pero eso no es el gobierno. El gobierno y sus... Déjame terminar, Gonzalo, porque hace rato que no hablo. El gobierno y sus coaliciones, particularmente la que gobierna, que es el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque ellos rugen y los otros se quedan callados. Y el presidente se muere de miedo cuando el Partido Comunista habla. Digámoslo. Se han opuesto a cada norma en materia de seguridad. Y este proyecto constitucional habla de seguridad como no lo ha hecho ninguna constitución en la historia de Chile. Ninguna. ¿Está? ¿Terminó? Sí. Ya, Rodrigo Logan. A ver, Natalia, Natalia. Pero, como nobleza obliga, el socialismo democrático, los partidos que lo componemos, hemos estado apañando, peleando y votando a favor de todas las leyes de seguridad. Con los costos que eso tiene para la relación con los aliados. No todos, todos. Aquí tenemos Gabriel González, que no lo había hecho. Concha de argumento. Concha de argumento. Gabriel, Gabriel, tú me interpelaste con respecto al tema de la constitucionalización de la AFP. Artículo 13º, norma transitoria, dice que las leyes en seguridad social actualmente en vigente. Pero, 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 la ley 3500 que crea la AFP se mantiene. Pero, me dice, si él administrador de fondo y yo tengo problemas sobre mi fondo. Segundo, el derecho a la salud No existe Porque el derecho que está Constitucional en el 16-22 Pero déjame terminar, el 16-22 Es el derecho a la protección de la salud Y sabes que Fueron tan desprolijos en la constitución Que en el artículo 24 cuando dicen que es Progresivo y en el artículo 26 que es el recurso de protección Donde dicen que se va a regular por una ley especial Dice derecho a la salud, para que vean Ni siquiera en eso fueron prolijos Listo, dicho, ahora vamos con esto El tema de la seguridad, la seguridad No es cuantitativa, sino que es cualitativa Yo me siento más seguro Y la seguridad puede ser interna o externa Sabías tú que la actual constitución hoy día para la seguridad es externa De la patria, habla de Escocena, el Consejo Nacional de Seguridad Y ese no existe en tu proyecto de constitución ¿Qué pasó? Listo Segundo, sabías tú que hoy día para restringir Y limitar los derechos simples como el derecho a la seguridad Lo puede hacer por una ley simple Así que todo lo que digas se puede caer en el parlamento Lamentablemente Segundo, sabías tú que Carabinero y PDI Se han regulado por una ley institucional Se cambió el Cocena por un consejo interinstitucional De todas las organizaciones de seguridad En el mismo texto, te lo leo si quieres Por favor, te lo voy a leer Voy a buscarlo y te lo leo Dele nomás Dele nomás Cuando tú hablas de la expulsión de los inmigrantes ilegales Te recuerdo que el artículo 5 La norma transitoria 55 del proyecto de ley 23 Establece que nosotros reconocemos el estatuto de la Corte Penal Internacional Que la actual constitución no lo reconoce Porque la norma transitoria 24 dice Podrá y Chile no lo hace ¿Qué significa eso? Significa que el estatuto de Roma se aplica El estatuto de Roma Artículo 7 letra D Maldito López no entiendo nada El artículo 7 letra D del estatuto de Roma Dice que hoy día es un crimen de la humanidad La deportación Y cuando hablamos de deportación Hablamos de cuando usted saca personas Y no hay una ley Ustedes sabían que hoy día el ingreso ilegal al país No es un delito Estaba establecido en la antigua ley de extranjería En el artículo 10 En el decreto ley 1095 Mírame por favor Del año 75 El artículo 69 En ese tiempo Y la cambiaron ¿Y sabés quién la cambió? Los políticos la cambiaron En abril del 2021 Con la ley 21.325 La nueva ley de extranjería Al no existir Al no existir Un delito Tú no puedes hacer la expulsión Que establece acá Y se aplica La norma del estatuto de Roma Y el estatuto de Roma ¿Sabés cómo toma sus decisiones? Lo dice en el artículo 21 Con esto termino El artículo 21 Dice que sus decisiones Las va a tomar En consideración de las reglas Normas Y principios internacionales El artículo 3.2 Ahí está Ahí está Rodrigo Logan Muchachos Necesito 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 Saludar a mis auspiciadores A ver ¿Qué tienes atrás? Uuuuuh Uuuuuh